El anuncio lo hizo en el marco del Segundo Foro Nacional de Ciudades Sustentables, realizado esta mañana en la Torre de las Telecomunicaciones. Siempre hacemos el aumento a partir de los primeros meses del año calendario, ¿verdad? Entonces ahí se calcula cómo cambió el dólar, cómo cambió el precio del petróleo y cuánta generación hidráulica vamos a tener, que es el otro factor. Visto todos estos factores, estamos viendo que va a haber un incremento seguramente que va a ser en enero y que capaz que para que el impacto sea menor lo vamos a hacer en dos etapas, un poquito más adelantado ahora, en septiembre, octubre, y luego una segunda etapa en enero previendo todos estos factores. En definitiva no hay un déficit, lo que se trata ahora es de estimar, como decía, cuál va a ser el costo de generación en las nuevas condiciones. Suponemos que va a ser una primavera influida nuevamente por el fenómeno del niño, pero con más lluvia de lo que ha venido hasta el momento. Así que no estamos en una situación de déficit, sino de proyección hacia el futuro y de volver también a formar el fondo de estabilización, que tanto nos permitió mantener las tarifas que en el pasado no aumentamos a pesar del altísimo costo que generó la casi sequía o sequía desde el punto de vista del río Uruguay. Para hacer frente a la crisis energética, UTE utilizó 150 millones de dólares del fondo de estabilización y obtuvo un préstamo adicional de 250 millones de dólares.